Un sistema de transporte colectivo a nivel de ciudad nos va a permitir la reconstrucción de nuestra ciudad. Eso va a quitarle la presión a continuar el desparrán urbano que se está comiendo las tierras agrícolas que tan necesarias son para producir alimentos. En la medida en que nosotros tenemos transporte colectivo, las ciudades pueden desificarse y convertirse en lugares apropiados para vivir, para la recreación, para el comercio. Que son lugares donde la vida es más económica, donde la gente es más saludable, donde la gente puede compartir. Y esa reconstrucción urbana se puede llevar a cabo sin desplazar comunidades. Nosotros podemos reconstruir comunidades y dejar a la gente en sitio. Una vez nosotros tenemos una reconstrucción de ciudades en boga, donde la economía de la construcción es más, sin utilizar más tierra, nosotros podemos desarrollar todos esos campos agrícolas que al día de hoy están en el uso, porque la especulación con el uso de terreno para construcción los mantiene en estado sin utilizar para la estructura. Nosotros también, a la misma vez, a través de enfocar a Puerto Rico en un proceso de dirigirnos a la autosuficiencia energética, nosotros podemos dejar en Puerto Rico miles de millones de dólares. Si nosotros combinamos el gas combinado en combustibles, fósiles, en automóviles y en comida, estamos hablando de sobre 12 mil millones de dólares al año que nosotros enviamos al exterior todos los años. Ahí es donde está la clave para la recuperación económica de Puerto Rico. El que nosotros, como gobiernos, pongamos a su alcance, el que ustedes puedan crear las empresas que se nutran de esa gran actividad económica. Empresas de construcción sustentable de ciudades, empresas de producción agrícolas de alimentos, empresas para la producción sustentable de energía, empresas que tienen que ver con el desarrollo pleno de Puerto Rico en la armonía de Puerto Rico. Lo que nos va a sacar a nosotros a través de la Nación Ambiental es crear una economía, que no necesite consumir recursos y nosotros, por el contrario, mejor la producción agrícolas a la vez, que genera más ingresos y mejor calidad de vida para todos los pueblos de Puerto Rico.